Toma esta flor y escúchame mi amor No te puedo querer como tú quisieras Hoy debes de saber que tengo mi mujer Y me casé con ella antes de que tú vinieras Espero que esa flor te lleve mi corazón Y a ti mi vida entera Porque ella se va a quedar con mi cuerpo nada más Que no siente amor, nada por ella Pero a ti te va a tocar una noche nada más Una noche que ella quisiera Una noche de amor, una noche de pasión Hasta donde tú ya no quieras Toma esta rosa y ponla junto a tu pecho Deshojalá poco a poco y ella te dirá lo que por ti yo siento Espero que esa flor te lleve mi corazón Y a ti mi vida entera Porque ella se va a quedar con mi cuerpo nada más Que no siente amor, nada por ella Pero a ti te va a quedar con mi amor Pero a ti te va a tocar una noche nada más Una noche que ella quisiera Una noche de amor, una noche de pasión Hasta donde tú ya no quieras Y a ti mi vida entera 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 Gracias por ver el video.